El día de la fecha, en horas de la madrugada, hemos realizado dos allanamientos en forma simultánea en las cuales procedimos a la verificación de estas viviendas donde se encontraron algunas evidencias relacionadas con hechos delictivos ocurridos en la zona de Independencia. ¿Qué se logró incautar, comisario? Hay varios objetos, un televisor plasma, hay algunos objetos que fueron denunciados en su momento en el caso de robo agravado. ¿Sería propiedad de estos supuestos autores el hecho? Realmente estamos cotejando, vamos a hacer algunas averiguaciones. Sí, hay objetos similares a la denuncia de estas personas. ¿En qué sitio estaban estos objetos? El lugar donde se allanó queda en una compañía Mayor Cue, distante aproximadamente a 50 o 70 kilómetros de aquí. Es en una zona boscosa, ya cercana a la serranía. Y se hacía difícil el acceso, por lo que tuvimos que utilizar también equipos de comando de la Fuerza de Tarea Conjunta. Efectivamente, un procedimiento que se realizó el día de la fecha, bajo la dirección del señor director de policía acá del Guaira, el comisario general Wilberto Sánchez. Hemos dado continuidad a hechos de robo, especialmente en la zona de Colonia e Independencia, que inclusive con resultado de muerte. En ese sentido, bajo la fiscal, la doctora Unger y el doctor Espino, la dos unidad fiscal de la ciudad de Villarrica, se han hecho allanamientos. Y hemos encontrado evidencias, como ha dicho el señor director, estamos cotejando porque coinciden, pero vamos a llegar a su plenitud. Una vez que tengamos con los números de serie características, similar a los hechos que fueron robados por los ciudadanos alemanes, hemos encontrado aparato celular, estuche el aparato con nombre de ciudadanos alemanes, que en su momento han hecho su denuncia. Hemos encontrado equipos de sonido, televisores plasmas que también figuran en actas de denuncia y también utensilios que se utilizan en lo que es el uso de la casa. También algunos objetos llamativos que fueron también denunciados como cubiertos de plata y chalecos o vestimentas de ropas que coinciden con las características denunciadas en su momento. Comisario, estas personas vivían en el monte prácticamente porque se nota que también con ellos había mujeres. Efectivamente, el trabajo que se ha realizado, el trabajo de prevención e investigativo ha llegado a los datos que nosotros teníamos en relación a sujetos que estaban cometiendo estos hechos. Entonces, con ese trabajo hemos llegado hasta su domicilio, así como ha manifestado el señor director, en la zona de Mayorcue, en la zona de Serranía y Montes, que son muy bien utilizados por ellos porque son de la zona. Pero en ese sentido, la Policía Nacional ha utilizado sus departamentos y sus secciones y hemos llegado a este resultado. Vamos a darle continuidad en el complemento de sí con la detención de estos sujetos, quienes ya tienen orden de captura por estos hechos que estamos comentando. ¿En el momento no fueron encontrados estas personas? Corrieron con la suerte porque hemos llegado tras sus pasos. Teníamos la información que horas antes y días antes estaban los hermanos. Pero como te dije, vamos a seguir dando continuidad al trabajo para ser completos con la detención de los mismos. ¿Estos hermanos ya contaban con orden de captura por otros hechos, comisario? Sí, tienen orden de captura. Uno de los hermanos tiene por robo agravado y un hecho de homicidio en la zona de Cazapa. El otro tiene por hechos de robo y también con acción sexual, independientemente de estos hechos que estamos comentando. ¿Se puede decir los nombres de estas personas, comisario? Bueno, son los hermanos Barúa, Duarte Barúa, Ronald y Fidelino, que supuestamente con los elementos de lo que han encontrado hoy, e independientemente ya con orden de captura por otros hechos mencionados, según el sistema informativo de la policía y oficios judiciales correspondientes.